Curiosidades y más presenta Ex de Geraldine Bazin, Santiago Ramundo estrena serie A través de sus redes sociales, los actores Geraldine Bazin y el actor argentino Santiago Ramundo dieron a conocer en agosto del año pasado que su romance había llegado a su fin y por lo visto esta decisión no fue nueva, pues según contaron que fueron dos meses y medio atrás cuando ambos acordaron de manera definitiva que era momento de separarse Ahora, en medio del confinamiento, el actor de origen argentino, Santiago Ramundo encontró la luz para comenzar con un nuevo proyecto y contó algunos detalles de un enlace en vivo Cuéntamelo ya Durante la plática con Odalis Ramírez, el exnovio de Geraldine Bazin detalló que esta producción se trata de una serie web titulada Adentro misma que abordará momentos que se viven en la cuarentena Aparece esto de la cuarentena, entonces me puse a investigar y supe que mediante Zoom podemos grabar las videollamadas y que eso puede ser una escena, indicó el histrión De igual manera, el intérprete de Sudamérica aclaró que los ingresos generados Esto a partir de las visitas de YouTube Se donarán a la Cruz Roja de Argentina para combatir a la pandemia Estamos muy felices La respuesta del público ha sido maravillosa Por eso estamos grabando la segunda temporada Hemos contado la situación que se vive en Argentina Por último, Santiago Ramundo reveló que existen otros proyectos en puerta como una posible segunda temporada de Médicos Línea de Vida producción a cargo de José Alberto El Güero Castro Y es que la pareja que surgió luego de la separación de Geraldine Bazin con Gabriel Soto jamás accedió a hablar abiertamente sobre su romance y siempre lo mantuvo en un bajo perfil En parte para evitar los chismes y también para proteger a Elisa y Miranda, hijas de la actriz Aunque era de todos conocido que entre ellos había algo más que una simple amistad Hace un tiempo se fueron de vacaciones a París aunque en ninguna foto aparecieran juntos con lo que lograron despistar a sus seguidores sobre lo que en realidad estaba sucediendo entre ellos Pero eso quizás ha sorprendido que en agosto pasado anunciaran el fin de su relación a través de un comunicado compartido en sus redes sociales Ustedes saben que son un pilar fundamental en nuestras vidas y que siempre nos brindamos a ustedes con la mayor seriedad Por eso, ante versiones falsas y maliciosas no queremos dejar de contarles que ambos decidimos hace más de dos meses y medio tomar caminos diferentes Dice Geraldine Bazin y Santiago Ramundo en el documento que publicaron en agosto del año pasado ¿Y tú? ¿Qué opinas del proyecto que está haciendo el actor argentino Santiago Ramundo? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal Enviamos saludos a quienes comentaron el video Soy Carla, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!